Muy buenos días. Bueno, lo del señor Pedro Sánchez ya es para que alguien se lo haga mirar. Ayer en la rueda de prensa de balance de fin de curso, de fin de año, aunque para él simplemente es medio año al frente del gobierno, pues alguien le preguntó sobre la famosa foto en la que su secretaria general del País Vasco, la señora Hidoya Mendía, aparecía junto a Arnaldo Tegui ahí preparando una cena de nochebuena o de navidad. Vaya usted a saber el qué. Y dice el señor Pedro Sánchez que él no ve nada raro, que él no ve nada polémico y que, bueno, pues no entiende tampoco la dimisión de José María Mújica, hijo de uno de... hijo de un fallecido por acción de la banda terrorista ETA. Hay que echarle mucha jeta, hay que echarle mucha cara y hay que tener mucho papo, señor Sánchez, para coger e intentar usted evitar la cuestión y evitar la pregunta con un simple... Bueno, no veo nada polémico, no veo nada raro. ¿Qué pretende usted? ¿Hacer como zapatero? ¿Blanquear al señor Otegi? Y perdón por lo del señor, porque la verdad es que Otegi no merece esa categoría. Otegi merece el nombre real que es el terrorista, el sanguinario Otegi. Lo del señor le viene muy grande. Pero también me parece a mí que lo del señor le viene muy grande a Pedro Sánchez Castejón, el ocupa de la Moncloa. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz fin de semana y también un muy feliz fin de año.